Bueno, pues rápidamente nos dejamos en muy buenas manos en la presencia de Chivo Mayor, organizaciones pernias. En esta ocasión estamos en la boda de Esmeraldao y Mauricio. Al lado de mi carnalito el señor Carlos Ortiz, sonido súper chavio, nosotros estamos convirtiendo los bailes de violencia. Ahora sí que estamos de la mano de los grandes sonidos en México, como sonido fantasma, la conga, sonido a la chaga, todos unidos por una segunda razón, apoyando los bailes de violencia. En esta ocasión vamos a dar inicio con el ritmo que nos distingue, tema dedicado en especial para toda la gente que le gusta bailar la buena cumbia, la cumbia mexicana. ¡Escucha! 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 ¡Escopala! ¡Escucha! 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 Ese es el Chivo Mayor, ¡escucha! Y llegaron tus cantoritos Dominguez, hoy y siempre, con el Chivo Mayor. Chavitos, casi pueden beber, ¡escucha! Con la vigente de Maracota. Llegaron los reyes de los papelitos, hoy con celular, pequeños maravillados. Señores de Maracota, ¡bienvenido! Saludos especiales, para mi carnalito, Oscar Dorantes. ¡Carnibula! ¡Carnibula! Triste partida, así damos inicio, ¡hoy! Corriendo el gozo, presidente de la bandera, la música mexicana, música carogreira, hoy, con el chingo mayor. Los éxitos de Viparino, por Fibros de los Ojos, Chris de Pérdida, para toda mi gente de Malacota, próximamente, Super Charlie y el chingo mayor. Corriendo el gozo, escucha qué ritmo, escucha qué sabor, a todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy. Corriendo el gozo, escucha qué sabor, a todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy. Corriendo el gozo, escucha qué sabor, a todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy. Corriendo el gozo, escucha qué sabor, a todas las chicas hermosas que nos acompañan hoy. Para todos los chavices que... Gracias por el apoyo. Prince de Madrid. Para todos los gritos, la vuelta. Para la publicidad, los barrios. Para todos los gritos, la vuelta. Nos vemos el verso. El sonido sobre el camino. Y el chivo mayor. A con ese tema. Aboriza y será. En cabina, el chivo mayor. La voz de Tercio Peluche.